Hola amigos como están el día de hoy, el día de hoy les traigo otro nuevo video En esta ocasión les estaré enseñando los mejores jugadores jóvenes de la Copa Libertadores Estos jugadores tienen edad entre 17 a 22 años Son jugadores que fueron convocados por sus equipos para la Copa Libertadores Y vamos a empezar ya con el primer jugador Bueno el primer jugador que tenemos aquí es Gonzalo Martínez El jugador del River Plate, tiene 22 años de edad, tiene un global de 72 Su posición es de mediocampista por izquierdo, es de Argentina No tiene ninguna especialidad y su rasgo es con estilo y tirador largo Sus características son de aceleración es de 84, agilidad es de 88, balance 83 Velocidad es de 82, regates es de 81 Y tiene muy buenas características y el potencial de este jugador es de 82 El siguiente jugador que tenemos es Gabriel Jesús, el jugador brasileño que juega en el Palmeiras Tiene 18 años, tiene un global de 72, es de Brasil Sus posiciones son de delantero centro y extremo por izquierdo No tiene ninguna especialidad y sus rasgos son con estilo Su aceleración es de 84, agilidad es de 88, balance es de 84, velocidad es de 86 Y control de balón 78, regates 80, muy buen jugador Y el potencial de este jugador es de 85 El siguiente jugador que tenemos es Harold Preciado, el jugador que juega en el Deportivo Cali Tiene 21 años de edad, tiene un global de 74, es de Colombia Su posición es delantero centro, sus especialidades son de acróbata Su agilidad es de 90, salto es de 84, velocidad es de 78 Posición de ataque es de 76, aceleración es de 80 Muy buenas características, regates 76, remates 77, fuerza de tiro 77 Y el potencial de este jugador es de 82 El siguiente jugador que tenemos es Adrián Centurión, el jugador argentino que juega en el Sao Paulo Tiene 22 años de edad, tiene un global de 73 Sus posiciones son de mediocampista por izquierdo y extremo por derecho Sus especialidades son de veloz y acróbata y sus rasgos son con estilo Su agilidad es de 91, aceleración es de 92, balance 86, velocidad es de 91 y energía es de 90 Te puede durar casi todo el partido este jugador Y vamos a ver su potencial, su potencial de este jugador es de 80 El siguiente jugador que tenemos aquí es Douglas Santos, el jugador brasileño que juega en el Atlético Mineiro Tiene 21 años de edad, tiene un global de 73 Sus posiciones son de defensa por izquierdo y extremo por izquierdo Sus rasgos son tirador largo y tiro con pie exterior Su agilidad es de 85, aceleración es de 77, balance 79, velocidad de 79 y energía es de 74 Y el potencial de este jugador es de 80 Ya estamos aquí con Héctor Villava, el jugador que juega en el San Lorenzo Tiene 21 años de edad, tiene un global de 73 Sus posiciones son de mediocampista por derecho y delantero centro Sus especialidades son de velocidad, aceleración es de 93, agilidad 91, salto 83, velocidad 93 Y su energía es de 79, muy buenas características Control de balón 76, regate 77 y el potencial de este jugador es de 83 Ahora ya estamos aquí con Martín Rodríguez, el jugador chileno que juega en el Colo Colo Tiene 21 años de edad, tiene un global de 72 Sus posiciones son de extremo por derecho y extremo por izquierdo Y mediocampista central ofensivo Sus especialidades son con estilo Sus especialidades son veloz y rasgos es con estilo Su aceleración es de 90, agilidad 86, balance 91, salto 81, velocidad de sprint 91 Control de balón 72 y el potencial de este jugador amigos es de 80 Bueno ya estamos aquí ahora con Gil Romero, el jugador que juega en el Rosario Central Tiene un global de 72, tiene 22 años de edad Es de Argentina, sus posiciones son de mediocampista central No tiene ninguna especialidad o ningún rasgo Su velocidad es de 76, su energía es de 91 Te puede dar casi todo el partido y el siguiente partido Su aceleración es de 77, agilidad de 75 Velocidad ya lo repetí 76, reacciones es de 75 Muy buenas características y el potencial de este jugador es de 80 Estamos aquí con Joaquín Arzura, el jugador del River Plate Tiene 22 años de edad, tiene un global de 73 Su posición es de mediocampista central defensivo No tiene ninguna especialidad o ningún rasgo Su energía es de 89, asaltos de 78, balance 77 Reacciones es de 74, agresividad de 73 Interceptaciones son de 77, pases largos 71, barridas 73 Muy buen jugador amigos, tiene como repetir un global de 73 Y su potencial es de 82 Bueno ya estamos aquí con el jugador Auro, el jugador que juega en el Sao Paulo Tiene 19 años de edad, tiene un global de 65 Es de Brasil, juega en el Sao Paulo como lo repetí No tiene ninguna especialidad o ningún rasgo Su balance es de 88, aceleración es de 78 Agilidad de 76, velocidad de 74 Muy buenas características, muy buenas características Su fuerza de tiro es de 73 Y el potencial de este jugador amigos, el de 79 Y ya el siguiente jugador que estamos hablando es Rodrigo Cayo El jugador que también juega en el Sao Paulo Tiene 22 años de edad, tiene un global de 76 Es de Brasil, sus posiciones son de defensa central y mediocampista central defensivo No tiene ninguna especialidad o ningún rasgo Su salto es de 91, su aceleración es de 75 Interceptaciones son de 79 Agilidad de 74 Control de balones de 72 Su cabeceo es de 77 Muy pero muy buenas características Y el potencial de este jugador amigos es de 83 Y ya vamos a estar aquí hablando con el último jugador de esta lista Rafael Borre, el jugador que juega en el Deportivo Cali De esta empresa modelo Atlético de Madrid Tiene 20 años de edad, tiene un global de 72 Es de Colombia, su posición es delantero centro No tiene ninguna especialidad o ningún rasgo Su agilidad es de 84 Aceleración es de 78 Posición de ataque es de 76 Velocidad 79 Energía es de 75 Control de balones de 74 Curva es de 74 Remate es de 74 Muy buen delantero Y el potencial de este jugador amigos es de 81 Bueno amigos ya con esto vamos a estar acabando el video del día de hoy Les presenté la mayoría de las promesas de esta Copa Libertadores Ya que habían muchos jugadores que tuve que recortar un poco la lista Pero les presenté unos 12 jugadores Espero que les haya gustado el video amigos En el siguiente video les voy a traer otro top de jugadores a seguir de cada liga Y estoy pensando en hacerlo de la liga de Argentina o liga de Chile Pero eso va a salir en los siguientes días amigos Y como repetí espero que les haya gustado Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!